Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí está Marisol, una vez más con ustedes, a llenarlas de pasión, inspirarlas. Una cosa que les voy a decir, primeramente, esto va dedicado a una de las muchachas que me pidió que hiciera algo de coste, algo que hiciera una comida. Sí, voy a hacer una comida. Lo único que quiero dejarles saber es que no soy una persona profesional cocinando. Sí, cocino rico, no les voy a decir que no, sé cocinar muy bueno, pero no soy una profesional, o sea, nada de medidas ni nada. Si lo tendría que hacer, lo hago porque en esta vida hay que aprender a hacerlo todo. Pero de todas maneras, voy a irle con los ingredientes para que vean ese polvito tan bueno que voy a hacer y estoy pensando hacer en un arosito blanco. Así es que quédense conmigo para que me ayuden aquí a cocinar al maricito. Ok, muchachas, aquí vamos. Vamos a ver cómo me sale esto. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para empezar a hacer el pollito. Aquí voy a decirles exactamente los ingredientes que yo voy a usar. Aquí está el pollo obvio, que es lo que voy a cocinar. Aquí tengo lo amarillo del huevo porque lo voy a hacer con eso. Aquí tengo tres pedacitos de limón porque le voy a echar limón. Aquí en este envase contengo adobo. Aquí tengo pimienta en colores. Aquí tengo este que le llaman aquí, el ground ginger, que es muy bueno. Me gusta usarlo. Es muy bueno también para cocinar, para sazonar todo lo que hagas en la cocina. Entonces voy a usar el pepper, como le llaman. Y esto que ven aquí, estos son unos de mis inventos. Ustedes saben cómo es. Lo que pasa es que, como siempre les digo, organizar. Esto siempre tiene que ver con organizar. En vez de tener el vinagre, el caloso, todo ese grande, pues yo lo que hago es que tengo un envase y ese envase lo venden, son como spray de viaje. Entonces yo lo que hago es que siempre lo mantengo en el gabinete y lo lleno de vinagre. Y esto es lo que yo uso. Le echo spray a la fruta y a todos los vegetales, a todo lo que tenga que lavar. Yo siempre lo mantengo en vinagre, pero en vez de sacar ese botellón tan grande, tengo ese spray. Así es que son un buen consejo para que ustedes también lo hagan y siempre lo mantengan en su gabinete. Entonces, ahora vamos a empezar a sazonar todo y vamos a manos a la obra. Deséeme suelte. Muchachas, una de las cosas que se me había olvidado decirles es que a mí siempre me gusta ponerle mantequilla, por lo menos una cucharada de mantequilla, porque como el pollo siempre viene siendo un poquito como medio seco, pues yo lo que hago es que le añado y el garlic al principio, voy removiendo todo, la mantequilla, así como que todo se vaya como poniendo como todo así, desmitiéndose todo. Esperamos un poquito así que le damos puertita para que todo se vaya dividiendo y de una que vayamos sintiendo ese que se va, que se va, que se está escuchando, pues ya de una le vamos a ir preparando. Yo voy a empezar a echarle así el limón, yo simplemente así lo esprimo y hasta le tiro el pedacito. Si ven, como pueden ver, yo se lo tiro así para que todo este se vaya ahí como esprimiendo ahí todito el limoncito y como yo, eso sí, hay que estar segura que las manos estén bien limpias, después lo vamos removiendo así todo alrededor, ya tiene todo ese sazón ahí bien bueno. Después que le vayamos así adobando, como pueden ver, entonces ya con ti pedazos de limón, una cosa que les voy a vertir, el limón pues obviamente hay que limpiarlo bien con, yo por lo menos pues les había dicho que uso el spray y ese que contiene vinagre para desinfectar todo. Entonces ya de una, que ya yo tenga este, todo preparadito así como pueden ver, entonces ya lo vamos echando, así lo vamos a poner, yo por lo menos lo dejo en medium por ahora. Lo trato de dejar en medium hasta que por lo menos el pollo pues se vaya medio cocinando un poquito. Yo diría que debería de dejarlo ahí por lo menos, no sé, como alguna media hora, porque como las pechuguitas son como un poquito, este, media gordita, pues hay que dejarla ahí, pero el sazón que tiene es un olor que si ustedes hubieran estado aquí, ay Dios mío, pero qué rico, hubieran querido que ya yo les sirviera un plato. De todas maneras, yo lo dejé en medium, la estufa la puse en medium, como pueden ver ahí. ¿Ven? Entonces, no se me enfocó bien, no sé por qué, pero lo tengo en medium. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar ahí, le vamos a dejar las cáscaras de limones, pero eso tenemos que estar segura que después que eso contenga todo ese saborcito al limoncito tan rico, hay que estar segura que se lo vayamos a sacar, no se lo vamos a dejar ahí, pero ustedes saben que la cáscara y el limón todo junto, eso como que hace la espesa ahí todo junto, ese olor tan rico. Ya esa aroma me tiene a mí como loca, así que se imaginan. Vamos a dejarlo ahí por lo menos que se cocine un poquito, lo vamos a tapar, así como está, tapadito, lo vamos a dejar ahí por un rato, mientras tanto ya tengo la ollita preparadita para hacer el arrocito. Ok muchachas, aquí vamos a tener los ingredientes que yo uso solamente para hacer un arrocito blanco, por lo menos para mí lo único que yo uso es el arroz, en este caso yo usé como dos tacitas de arroz, solamente usaría el aceite, me gusta usar pues el virgen aceite que es como un poquito más saludable, para echarle a la ollita y el envase donde mantengo mi arroz, como ya ustedes pueden ver, voy a echarle pues las dos tacitas ahí mantengo el arroz y también le voy a mantener por lo menos una cucharadita de garlic y mantequilla que no me puede fallar, pues para que así el arrocito pues queda un poquito más como, más mojadito y como más con sabor, así que vamos a ver cómo va a quedar. ¡Gracias! 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 Ok, así es como queremos ver que esté haciendo el arroz, con el garlic, la mantequilla, el aceite, como bien les digo, yo soy demasiado dedicada, así como para aceite, cosas así, las comidas, me gusta comer lo más saludable que yo pueda, entonces en este caso para el arroz blanco me gusta usar siempre el aceite orgánico, que sea el virgen, es bien orgánico, me encanta porque así pues no tenemos que tener problemas para el colesterol, entonces solo un poco de mantequilla y pues como les había dicho, y así vamos a esperar pues para el gusto y de la manera que yo hago el arroz, es de esto, o sea, el arroz tiene miles de maneras de hacerlo, mucha gente, a veces mi mamá por ejemplo, ella pone el agua primero el virgen, pero yo no, yo me acostumbre, hasta el arroz con habichuelas, el arroz con gandules, el arroz con lo que sea, siempre me gusta como poner todo, sofreír todo junto primero, como que coge ese saborcito y al final entonces yo vendría echándole el arroz, o sea, cada cual hace de la mejor manera más fácil que se le haga, pero esta es mi manera de hacer mi arroz. Ok, ahora que está así como chispoteando para todos los lados, ahora vamos a ir a echarle el arroz y vamos a echarle el agua, y lo vamos a sazonar con sal y lo dejamos ahí un rato y siempre uso tenedor, lo único que yo uso es un tenedor para el arroz, yo no uso cuchara, así es que ese es de la manera como yo hago el arroz. Ok, aquí ahora vamos a echarle el arroz, como pueden ver ya está lavadito, ahora se lo vamos a echar, me encanta cuando se siente ese ruido que chispotea, porque eso quiere decir que está trabajando perfectamente. Ahora vamos a echarle el agua, como vuelvo y les digo, pues no soy una profesional cocinando, simplemente voy a rellenar el arroz de agua hasta que más o menos yo sepa hasta en el grado en que lo voy a dejar, simplemente lo mantenemos con el agua. Ok, en este caso voy a mantenerlo en medio por ahora, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la sal, al gusto de ustedes, le vamos a echar la sal. El don que tenía la tapa, bueno por primera vez, yo no creo que estoy haciendo tan mal, la sal es dista o también no es demasiado desalada porque la sal no es bueno tampoco para nosotros, entonces lo vamos rellenando, yo creo que hasta ahí está, lo vamos a dejar en medio, lo vamos a tapar, la tapita, lo tapamos y lo vamos a dejar en medio hasta un ratito y ya en un ratito vamos a volver y les voy a enseñar como yo uso el tenedor para yo mover mi arroz. Miren esto, yo no sé si yo les había dicho antes que ustedes todo el tiempo van a escuchar la palabra, me encanta, hasta mi esposo ve un comercial de McDonald's que anuncian por televisión y dicen la palabra me encanta y él me dice que esa es, especialmente me la dedicaron a mí, porque en verdad pues esa palabra siempre la van a escuchar en mis videos, porque es la verdad, o sea, a mí me inspiran a hacer las cosas, yo siento pasión, por eso fue que puse en el video pasión e inspiración, porque de esto se trata, o sea, cosas que uno verdaderamente les gusta hacer y a mí me encanta, todo lo que yo les estoy haciendo a ustedes, yo lo vivo, porque en verdad son cosas que salen de mí, a mí esta es mi pasión, además de mi trabajo, esta es mi pasión, así que de todas maneras miren que bonito será ese pollo y ustedes no saben el olor, es un olor tan rico, ahora lo vamos a ver un ratito más que se cocine un poquito más y vamos a volver, ok, le ponemos la tapita y regreso un instante, ok muchachos como el arroz todavía se está medio cocinando, todavía no le vamos a meter el tenedor, yo decidí aquí, por aquí tengo unas, este, unas habichuelas verdes, le llaman ustedes green beans, yo voy a ponerla a cocinar unos green beans, porque eso le va rico a ese arrocito y a ese pollito, esto es lo que yo uso, ven, es rico, me encanta eso para las ensaladas y todo, lo tienen que comprar, es marca Stop and Shop, entonces lo que hice fue que aquí puse el agua de bill, para las habichuelas verdes, puse agua de bill, lo que vamos a hacer es, que vamos a echarle, yo estoy, corre, corre, para arriba y abajo, este, pero nada, yo espero que el próximo me salga mejor, estamos en confianza, miren, aquí le vamos a echar una gota, no le vamos a echar, porque acuérdense que este, este es aceite demasiado de concentrado y no tenemos que echarle tanto, entonces lo que vamos a hacer es que, ven, vamos a ponerle aceitito, después le vamos a echar al sal, sal, a su gusto como le dije, sí, salt, que no sea muy salada y de una vez le vamos a ir entonces echándole los green beans entonces lo que hacemos es que después que le echamos los green beans, los vamos a tapar y los vamos a dejar ahí por lo menos diría yo, 6 minutos, hasta que se cocinen bien, se pongan muy bien, bueno, eso es tremendo este menú yo no las invito a comer porque yo sé que voy a estar donde tienen planes de todas maneras, en el arroz, déjenme coger un tenedor, yo estoy como el vlog, ahí para abajo este, vamos a coger un tenedor y simplemente, yo espero que no se me maree, está aquí para abajo yo quiero que no se me vaya a quemar mi arroz, entonces lo que voy a hacer es que inmediatamente que lo veamos seco ahí mismito rapidito le vamos a meter, miren que bonito se ve eso, nena miren, ven, entonces yo simplemente lo sigo moviendo, ves, para que pues vaya cogiendo este, el saborcito y se vaya cocinando bien bueno, le voy dando unas vueltitas así, pero solo con tenedor mucha gente usa un cuchara, pero, o los cucharones grandes, pero no me gusta usar tenedor entonces lo vamos a mantener en fuego small, perdón el no, y entonces lo tapamos hasta que se cocine ya yo pienso que la próxima vez ya se va a cocinar, vamos a dar una otra chequeadita a este pollito miren esto, miren esto acuérdense que esto es un secreto, ese limón se lo vamos a sacar, lo que pasa es que pues la cascarita y todo eso es como que le da el saborcito y por esa es la razón que yo le deje el limoncito ahí pero ese limoncito hay que sacárselo así que vamos a dejarlo que se nos cocine un poquito más lo volvemos y lo tapamos otra vez y simplemente lo dejamos ahí así es que vamos a esperar y vamos a tener paciencia que ya es para la próxima y yo voy a tener servicito ready ok muchachas, ya tengo todo listo aquí fue en la ollita donde preparé mi arroz aquí fue donde hice las habichuelitas verdes y aquí fue donde hice el pollito entonces miren las dos opciones que yo les de a ustedes si quieren servirlo para la casa miren en un platito blanco miren que belleza miren que hermoso se ve ese plato si ustedes quieren hacerlo para los free meals que los hago en la semana porque aquí tratamos de comer lo más saludable posible entonces yo les recomiendo estos containers que yo los compro en Amazon los compro en Amazon los podemos poner en el dishwasher y todo entonces yo en la semana pues como preparo mi pre-meal que le llaman los lunchables los lunches pues entonces miren que bonito se ve ahí yo los preparo así que ustedes tienen dos opciones así les preparé como yo hago mis pre-meal ven miren que belleza el pollito miren que saludable el arrocito blanco miren que rico ya mismo yo voy a comer y entonces en el plato de la casa miren que bello ahí está opción de ustedes si ustedes quieren añadirle aparte una ensalada si quieren aparte darle poner unos tomatitos lo que ustedes quieran de todas maneras antes de que de todo este reguero que tengo en la cocina de todo lo que hice pero yo me siento feliz porque espero pues que esto les haya servido de de motivación a todas ustedes solamente quiero irle un brinquito a mi mesa así quedó lo que les había enseñado en el video miren que hermosura no da la pena de comer y miren los placements que bellos quedaron eso más bello no podía quedar así es que muchachas muchísimas gracias por suscribirse sigan motivándose aquí con Marisol las quiero un montón y pronto van a venir más videos para ustedes así que muchísimas gracias las quiero mucho y nos vemos en el próximo video chao chau